Y han dicho que el amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Es una pena porque en este resultado no sirve ni para uno ni para otro Pero nosotros tenemos la obligación de intentarlo hasta el final Y vamos a conseguir Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Nuestra bienvenida al submarino amarillo Hoy estamos de estreno y esperamos colar este submarino día a día De lunes a viernes a las 10 de la noche en todos los hogares de los gaditanos Ramón Blanco, muy buenas noches Otra persona que tampoco necesita presentación Ramón Porque prácticamente ha abarcado todos los campos del Cádiz Sí, tuve la suerte de ascender por primera vez en la historia con el Cádiz Como futbolista y a partir de ahí de jugador, de entrenador, en divisiones inferiores Pero ya iremos contando más adelante Que era mentira, que no había nada Dejó a Sema que no estaba haciendo un partido Pero él sabía que en un momento determinado podía ayudar Y lo mantuvo en el campo Conocer a Sema que no estaba haciendo un partido De y volveremos para encontrar la noche en el cielo y el cielo nos vamos a ver ¿ya estás grabando? ¿no? muy bien hola compañero hola compañero un día más nos encontramos en el rosal parcial seguimiento a la cantera cadista en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 de ese empate en el Santiago Bernabé cuando jugaba Moisés Arteaga y se empataba ante todo un Real Madrid. Son momentos impresionantes que han quedado en las retinas, que han quedado en el corazón, en ese corazón que siempre tan grande donde cabieron tantas cosas y ahí Ramón siempre ha sido una de las cosas importantes de esta historia de su club, que como decíamos había nacido en Galicia, pasó por Mallorca, por Sevilla, por Huelva, pero él siempre fue un gaditano de corazón. Nos metíamos muchas veces con él porque él había nacido en Galicia, se había creído en Buenos Aires, pero él decía que era gaditano y algunas veces salía esa vena gallega y en otras también hablando con esa tonada argentina que nunca perdió porque realmente desde los 5 hasta los 18 años se criaba en la capital argentina. Ramón, hay muchas muestras de condolencia en este caso. Las redes sociales, como bien dice Alfredo Martínez de Onda Cero, que justamente estas redes sociales que para una hecha cosas son esa velocidad con que se transmiten las cosas, hoy tenía un día donde se enteraba de una noticia mala, el fallecimiento de Ramón Blanco. Eso quiere decir mucho para Ramón. Pero esto ha hecho también que el fútbol se uniera. Tenemos mensajes de Sergio Pachón, del jugador que estuvo en el Cádiz Club de Fútbol hace dos temporadas, de Todo Fútbol, una página a nivel nacional. Los clubes de fútbol, el San Fernando Club Deportivo, a través de su presidente y junta directiva, lamentándose profundamente el fallecimiento de Ramón Blanco, Luis García, TVNet, Quique Lafuente, demás compañeros de los medios de comunicación de Cádiz, todos de ellos. El Jerez Club Deportivo, que en estos momentos que están bien difíciles, que está atravesando la entidad azulina, ha querido tener esa muestra también de respeto hacia la figura de Ramón Blanco. Luis Gustavo Soler, que fue ese técnico también del Cádiz con Víctor Espárrago, estuvieron también ellos dos día a día al pie de la noticia preguntando cómo iba la recuperación. José Félix Díaz, que estuvo con nosotros en el diario Marca y que ahora está en Intercontinental, ha fallecido Ramón Blanco, una gran persona y un hombre de fútbol del que aprendí mucho. El Real Betis Balompié, su equipo, la Real Balompié de Calinense, Juanito Gutiérrez, jugador internacional, podemos decir, no sirve para consuelo, pero sí sirve para demostrar una vez más que el fútbol, ese fútbol donde estuvo él y fue su vida, fue su pasión, lo dejó absolutamente todo. Recordamos un acontecimiento también en Málaga cuando se estaban jugando unos partidos de esos que eran realmente trascendentes, también sufrió una lipotimia, tuvo que ser evacuado al Hospital La Haya de Málaga y ahí también quiere decir que él lo ha dejado absolutamente todo, todo por su club para, en este caso, también estar junto a los suyos, junto a sus familiares. Nosotros queremos aquí darle las gracias a todas las personas que se han interesado y bueno, esperar que mañana el sepelio del bueno de Ramón Blanco y esperar que desde allá arriba nos siga ayudando a todos, nos siga dando fuerza, porque de esta manera vamos a también tener nosotros esa necesidad de vernos en ese espejo, en ese ejemplo que dejó, porque allá donde estuviese, allá más allá de las limitaciones que tenemos todo el mundo, más allá de todos esos conceptos, él siempre, siempre se entregó en cuerpo y alma con todo, con su trabajo, con sus compañeros, con sus amigos, con sus superiores, fue respetuoso y fue también muy atento con todos los que estaban de abajo aprendiendo también de él. A los chicos de la prensa, de la actualidad, donde también, a pesar de estar en diferentes medios, muchas veces puede haber algunos celos profesionales, siempre a todo el mundo lo respetó, lo quiso y cuando había esos viajes o esos días a día que teníamos en las instalaciones deportivas de Rosario, en el estadio Ramón de Carranza, en cada uno de los entrenamientos, era una, la verdad, era una familia, era una familia y realmente creo que está consternado todo lo que es la afición del Cádiz, todo Cádiz y, por supuesto, toda España futbolística, porque Ramón Blanco tiene un nombre muy importante y un sello de identidad que va a perdurar por los años de los años, con lo cual, disculpen, este momento tan difícil que tenemos que afrontar, pero había que estar al pie del cañón. Muchas gracias por su atención, mañana tendremos un programa especial, esperamos que las cosas podamos tener con mayor, diríamos, entereza, porque nos estamos derrumbando poquito a poco, porque realmente nos ha llegado y nos ha calado muy hondo, muy buenas noches.